Por cierto, los que tengan lentes o usen lentes como yo cuando anden en moto o en el casco ¿Cómo evitar que se nos empañen? No se los peguen mucho a la cara y obviamente si hay mucho calor mantengan el vidrio abierto y con despegarlos un poquito circula aire entonces evitamos que se nos empañen mucho. Cuando esté lloviendo también es lo mismo si abren el shield se van a mojar todos, entonces traten de mantenerlo entrecerrado por eso no mucho me gusta el shield que trae este shaft porque solo tiene tres posiciones aquí arriba una en medio que deja la mitad abierto y cerrado. Me gusta por ejemplo el otro casco que tengo que es el MT, este tiene pues menos posiciones, tiene muchísimas posiciones entonces puedo dejar una linita para que entre aire, no entra agua y igual los lentes medio despegados. Pero bueno, hola que tal amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien bienvenidos una vez más a Moto794. Mi nombre es Toto Parvail y hoy les traigo pues el video que ya leyeron en el título del video. Dice mi nueva moto, pues les voy a presentar mi nueva moto. Para los que tengan dudas ¿Qué pasó con Black Widow? Dicen ustedes. Pues bueno, al final de este video les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el video donde les explico todo lo que es o todo lo que pasó con Black Widow y así. ¿Así? En cuanto al audio, disculpen si se escucha mal. Si se escucha mal, disculpen que compré un micrófono y por eso llevo la cámara en la moto para que no se vea la moto. No la llevo aquí si no se ve la moto. Y entonces, bueno, en fin, ya me entendieron. El micrófono es muy barato, me costó 100 quetzales, si no estoy mal me costó 100. Al cambio serían como 12 o 15 dólares, que yo para la matemática es malo, malo, malísimo. La verdad, muy, muy malo. Pero bueno, entonces voy a tratar de modificar o mejorar el audio en la cámara. ¿Qué pasa? Que voy a tratar de modificarlo en la cámara, en la computadora, pues para que se escuche lo mejor que se pueda. Tampoco puedo hacer milagros pues porque no soy muy bueno editando los videos, lo puedo hacer, pues lo aprendí así nomás al tuntún. Bueno, en fin, así que comencemos con el video. ¿Qué les iba a decir? Uy, ya va a llover. Giovanni, si me mojo, tu culpa, tu entera culpa. Como les estaba diciendo, amigos, les quiero contar unas cuantas cosas de esta moto, que se preguntarán. Los que ya saben, porque cuando me escriben en mis redes sociales y me preguntan y platicamos, pues yo les cuento siempre. Y si me preguntan qué moto, muchos ya saben, porque me preguntaron sobre la moto y yo les dije que yo me la compré. Apenas si me la pude comprar, casi, casi, casi no me alcanzaba. Y ahorita pues me quedé quebrado, quebrado, 100% quebrado. No tengo dinero. Porque realmente quería cambiarle unos cuantas cositas a la moto. ¿Qué cosas? Las llantas. Las llantas que trae de serie son malas. Malas, no. Bueno, tampoco es que sean malas. No son malas ni buenas. Están ahí, ahí. Sobre todo en clima frío, en carreteras de cemento, pues se siente que llegan a resbalar un poquito. No terminan de adherir lo que deberían de adherir. Pero no es tan mal. Sí me gustaría ponerle una de mejor marca, de mejor calidad. Pero bueno, como les dije, ahorita estoy quebrado, no puedo. Pero en un futuro quizás no muy lejano lo pueda hacer. ¿Qué otras cosas? Un escape, entre otras cositas. En fin, varias cosas le quiero hacer a esta moto. Fíjense que yo no era... Realmente yo nunca fui de los que, muy de los que les gustase modificar. Yo siempre pensaba, de hecho, cuando me escribían auto mirar, le quiero poner un escape todo chulo a mi Moto X 150, a mi Moto X 180. Porque quiero que se escuche como las super deportivas. Y yo siempre les decía, no lo hagan, porque no se escucha bien. No se escucha bien. Realmente el sonido no mejora mucho. Pero rico suena esta moto. Así suena con el escape de fábrica. Ya me imagino cómo sonará de rico sin el escape de serie. Quiero uno... En fin, si alguien me lo quiere patrocinar, bienvenido sea. ¿Qué les iba a decir? Sí. En fin, le quiero... Pero cuando compré esta moto fue como que, no sé, fue un deseo que surgió así. ¡Wow! O sea, tengo que hacerlo. De hecho, a la Apache nunca me nació... Sí, ponerle estampitas y recorarla a mi gusto. Pues sí, hasta que ya estuvo muy viejita. Pero cuando estaba nueva no quería ni tocarla. Porque me gusta cómo es de serie. Me encantan las motos, cómo vienen de fábrica. Pero a esta, no sé por qué, desde que la probé más bien, porque ni siquiera la había comprado, ya quería meterle mano. Ya quería meterle un mejor escape. Ya quería meterle un... En fin, de todo. No sé. No sé qué pasa. A ver qué tal queda. Espero que sí quede muy bien. Pero bueno, amigos. Bueno, ya vamos a llegar a donde les voy a mostrar la moto. Así que nos vemos en un rato. Bueno, amigos. Como vieron, me compré la Renelite. TNT 250 o TNT 25, como ustedes quieran llamarla. Me estoy bastante despeinado, lo sé, sí. Como vieron en las imágenes, la moto está un poco sucia. Bastante, de hecho. Y bueno, se preguntarán por qué la Renelite TNT 250. Pues bueno, una moto que me gustó desde que la probé, desde que la probé, me encantó la motocicleta. A pesar de todo lo que tiene o, pues, por lo que dicen, que fallan mucho los sensores o lo eléctrico. Creo que es un río que vale la pena correr, ya que la moto, pues, en cuanto a precio, calidad, o sea, lo que te da, por lo que cuesta, no es una moto mala. De hecho, creo que a ese precio no voy a encontrar mejor motocicleta. Motos similares a esta. En fin, hay un montón de motos similares en cuanto a rendimiento y calidad. Pero obviamente el precio se va muchísimo más. Son 10.000 quetzales más o incluso 15.000, dependiendo de la motocicleta que ustedes quieran. El precio no está mal. Ahorita está en un precio bastante bueno. 21.999, más 22.000. Pero bueno, entre las cosas que yo quiero destacar de esta motocicleta o el por qué me compré esta, es porque, sobre todo para viajes, es una moto que me gusta mucho. De hecho, la voy a atorzar no solo los fines de semana o cada vez que salga de viaje largo y mi hermosa Apache, la vitalicia en el canal, pues, la voy a atorzar dentro de la ciudad porque la siento más cómoda para andar dentro de la ciudad. A esta motocicleta le quiero hacer de todo, le quiero modificar todo lo que pueda. Como que me hizo la manía de, quiero meterle un escape o silenciador exhaust, como ustedes le digan en su país. Los aros se los quiero poner de color rojo, le quiero meter hand saver, cambiar retrovisores, en fin, le quiero hacer un montón de cosas, pero bueno, no hay plata. Como están viendo ahí atrás, es una moto que me encanta en color blanco, ya saben, mis motos me encantan en color blanco. La Dominar, que me pienso comprar la Dominar. Dominar está en mi meta, así que, lo duro mucho, pero nunca, nunca estaré más soñar. Bueno, sí, pienso comprarme, quizás dentro de dos años, una Dominar o una moto similar más grande, pero en color blanco. La Benelli me gusta en blanco, la Apache me gusta en blanco, la Apache 200 me gusta en blanco. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado el video, espero que les guste la moto que me acabo de comprar. Ya la vamos a hacer oficial, voy a ir a ponerle sus estampitas, pero bueno, le vamos a poner sus estampitas que ahí se las quiero poner y le quiero poner un par de cositas más. Ah, por cierto, cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios o bien ir a mis redes sociales que ahí les contesto mucho, mucho más rápido y pues podemos platicar un poquito más tranquilo que aquí por YouTube, en los comentarios de YouTube. Nada más, amigos, nos vemos a la próxima. Ahora sí, cuando haya algo que no tengo que hacer. Y bueno, amigos, sin nada más que decirles, nos vemos a la próxima. ¿Cuándo? No lo sé, cuando haya algo que hacer. Adiós.